¡Hola, hola mis bellezas! ¿Cómo están? ¿Cómo las está tratando este 2021? Pues bueno, mis bellezas, yo estoy muy contenta. Me agarré el cabello, todavía tengo el fleco, mis bellezas, pero es que tenía ganas de tenerlo hacia atrás. Chicas, hoy les traigo un video de quitando la decoración de Navidad. ¿Pueden creerlo? Sí, chicas, ya se va. Ya se va la decoración de Navidad. ¡Tan bonita, tan bonita, hombre! Pero pues ya, miren, todo, todo eso se quita. Así que ahí ya tengo la cajita del trenecito y acá ya tengo cajas y cajas y más cajas para poner todas las decoraciones. Así que si ustedes quieren ver cómo vamos a quitar todas las decoraciones, cómo vamos a limpiar, cómo vamos a dejar esta casa lista para el 2021. Quédense ahí donde están y, ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! A mí lo primero que me gusta quitar son todas las cositas del árbol de Navidad. Los voy a estar poniendo en esta caja todo lo que es esferas. Las ramas las pongo en otro lugar. El otro año no sé de qué color vayamos a decorar, pero, bueno, pues yo todo lo voy a poner aquí. ¡Suscríbete! 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 Ya todas las esferas las puse en esa cajita. Y ahora pues voy a quitar lo que son las ramas. Todas estas ramas berries se pueden utilizar para otra temporada. Miren, aquí están. Las vamos a estar poniendo de este lado y las vamos a guardar. También, chicas, todas estas ramas yo ya las tengo desde hace años, entonces me gusta mucho guardarlas por separado. Y estas las utilizo en todas, todas las decoraciones. Las ramas así de pino para rellenar, pues, el árbol. Chicas, estos no son cojines. Muchos de ustedes saben que estos no son cojín completamente, sino es la funda. Entonces voy a estarlas quitando y sacando este cojín para poder usarlo en las siguientes decoraciones, ¿verdad? Estos sí los voy a estar guardando. Miren, están muy bonitos. O a lo mejor los pongo en venta. ¿Qué opinan ustedes? Mucho más económicos, obviamente, de lo que me costaron. Para si alguna de ustedes quiere decorar su casita el año que viene roja, ¿verdad? Entonces estaría excelente. Vamos a quitar estas fundas también. Y el mochillo anda quitando el árbol de Navidad. Ya se va. Él es el que lo guarda en su caja de hace años que lo compramos. Pero ya, ya se va, ya se está yendo todo. El nacimiento aquí tengo esta caja con periódico y pues yo lo envuelvo para cubrirlo y que no se vaya a lastimar. Y pues sí, chicos, si es como yo lo hago, ustedes cuéntenme cómo guardan el suyo. Pues ya tenemos que dos años, creo que con este nacimiento, o tres años. Es la tercera Navidad y pues está muy bien, muy bien cuidadito. ¡Qué desastre, de verdad! Me voy a llevar la caja roja. Aquí es donde tengo las esferas, las berries y todo. Porque vamos a ir así, lado por lado, quitando berries y quitando cosas. Aquí está. Vamos a ir quitando las berries. Estas velitas pues ya no se van a ocupar, pero ahí las dejo. Me llevo en la caja para acá. Y empezamos a quitar berries. Las flores las voy a dejar por ahorita. Todavía esas no las voy a quitar. Esas las guardo en otro lugar. Ahí está. Tengo comida. Las berries. Ya le está poniendo ahí el mochi. Ahí van los pinos plateados y todo lo que como que se puede quebrar. Ahí lo puso. Miren, ese es un poquito más grande que las otras. Y pues ya. Ahí están todas las cajas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Al final, miren. No sé si les enseñé. Miren, aquí están las etiquetas. Aurorita. Esto es de Aurorita. Esto es de Navidad. Esto es lo rosita. Y acá está lo del nacimiento. Y separé por colores lo verde, lo rojo y lo dorado. Para que me sea más fácil después. Obviamente todo esto me ayudó el mochi en acabar. Si no, no hubiéramos terminado. Era mucha decoración. Hola de nuevo. ¿Cómo andan? Miren, chicas, cómo está la casa ahorita. Así es como quedó ayer. Ya toda peloncita, peloncita. Sin cojines, sin nada. Nada más que no he barrido. Miren, si pueden ver, hay muchas basuritas. Ahorita vamos a barrer juntas. Vamos a terminar de limpiar. Y bueno, acá ya tengo todo lo que es decoración, mis bellezas. Esto es lo único nuevo. Este tapete, pero ya lo tenía ahí guardadito. Este lo quiero para esta puerta. Es muy parecido al de la... Bueno, no es muy parecido. Es igual al de la entrada. Y bueno, pues todas estas cosas ya las tengo. No compré absolutamente nada. Todos estos jarrones. Bueno, estas flores sí. Estas flores son de Target. Están muy económicas. Les dejo el enlace abajo. Y estas toallitas que voy a poner en la cocina. Las tenía desde octubre. Que vino mi mamá. Fuimos al Ross y las compré. Me costaron 4.99. Entonces, si se fijan, ahorita voy a poner todo neutro. Estos cojines son los que pusimos en otoño. De suetercito. Y pues sí, prácticamente quiero todo así como que muy neutro. Y bueno, pues aquí. Así se ve la cocina. Muy, muy neutra. Como ven, me falta barrer. Pero ya ayer ya no tuve. Ya no tuve energía, chicas. Entonces, pues miren. Todo solo, solo ya. Ya no tiene nada. Ya quité todo lo de Navidad. Dejé las puras flores blancas. Los tapetes también ya los cambié. Estos son los que tenía antes. Gris con beige. Así que no gasté para nada. También tengo el enlace. Si les gusta. Y bueno, pues ahora sí. Vamos a ponernos a barrer. Próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo pinté doradito y este blanco, así, para que todo se vea muy neutro, las bolitas de madera que me encantan y listo. De aquel lado no vamos a poner nada y en la televisión tampoco vamos a poner absolutamente nada. Así se queda la sala. Vamos a prender la vela para que huela rico. La vela es de Navidad, chicas, aún todavía me queda, así que la voy a seguir prendiendo hasta que se acabe. Así es como dejé la corona sin las cherries o berries rojas. Me gusta así con esas ramitas que habíamos tenido y la mesa, miren, se queda muy, muy neutra. Lo único que vamos a poner aquí es este letrerito de madera, muy country, muy bonito, muy farm y esta velita espectacular, que siempre que la pongo me preguntan de dónde es, les voy a dejar ahí abajo el enlace, miren, ya casi se me acaba, pero huele delicioso. La lámpara de leopardo, voy a poner aquí las flores, estas a mí me encantan, chicas, porque combinan para todas las épocas del año y ya tengo muchos años con las que están allá en la cocina, pero me faltaban, entonces compré estas tres y como les digo, a un súper precio, ¿ok? Ok, así y luego voy a estar acomodando las ramitas estas que usé en Navidad, entonces si se fijan fue muy, muy buena compra, porque las voy a poder seguir usando, están muy lindas y este se va a ver bonito en la entrada. Así es como se ve, muy, muy lindo, ya acomodé la cobijita porque estaba ahí un poquito, ahorita nada más la he hecho así, hecha bola, pero se ve muy, muy lindo. Vamos hacia el comedor que ya es lo último que nos falta y un poquito de la cocina. ¡Ah, los banquitos, los banquitos! Miren, aquí anda el juguete de Romeo, tengo que acomodarlos, los banquitos, que por cierto, chicas, estos hay en muchos colores, miren, traen el dorado y están divinos mis bellezas, para que si les gusta, si les hace falta un taburete así, también ya saben que se los dejo en la cajita de información. El comedor lo dejamos muy sencillito, muy bonito, creo que no hace falta tanto, me gusta este espacio así de amplitud, cómo se ve todo. Este caminito de mesa ya tengo con él como unos cinco años, es muy bonito, es de perlitas y le puse esas flores que también nada de eso compré, son flores ya de hace mucho tiempo, rositas, blancas, nude, así todo más nude. Y bueno, pues ya vamos acabando, ya vamos acabando, falta nada más la cocina, vamos a sacar estas toallitas, así color blanco, prácticamente pues nada más las vamos a poner aquí, en la estufa, miren qué bellas se ven, estas son iguales, casi siempre pongo, estas son iguales, casi siempre pongo dos de diferentes, pero esta vez me gustó así, muy neutro. Y la otra la vamos a estar poniendo de este lado, donde lavamos los trastes, aquí está. Y bueno mis bellezas, ya terminamos, ahora sí, cuéntenme por favor en los comentarios qué les pareció esta decoración más sencilla, colores neutros, para transicionar, ¿no? Todavía no vienen los colores rositas de San Valentín y todo eso. En unos días, en unos días va a venir chicas, pero bueno, por mientras, así la dejamos. Y quiero decirles que no le voy a cambiar muchas cosas para la decoración de San Valentín, porque no gasten mucho, solamente van a ser unas cositas sencillas, unos corazoncitos, una que otra cosa por allá. Aquí en la tele, por mientras, tenemos una nevada de invierno, muy lindo. Y pues bueno, así es como quedó ahorita la casa. Muy, muy neutra. Los cojines, miren, todavía dan ese calor de hogar. Muy, muy, muy lindos para el invierno. Y pues sí, mis bellezas, allá la entrada, la velita, las flores, todo muy bonito. Miren el tapete ahí. Y bueno, ya todos los demás espacios no les he puesto absolutamente nada, chicas. Por eso no se los enseño. Miren, así quedó. Aquí ni siquiera he puesto nada y quité el zorrito de Navidad que tenía, o zorrita. Y bueno, miren, pues ahí están los banquitos. Que me preguntan mucho por estos, también se los voy a dejar. Y miren cómo se ve la cocina, sin ninguna corona, nada absolutamente. Todo, todo muy neutro para que los ojos descansen. Miren. Ahí están. Las florecitas. Miren el moño, qué precioso se ve. Quedó muy lindo. Los aleros. El área del café, mis bellezas. Ahí está. Muy sencilla. Ahorita no tengo absolutamente nada, nada más tengo esta taza ahí. En la oficina no moví nada. El frutero. Y bueno, pues así es como se ve todo, ¿ok? Y el comedor también. Muy, muy sencillo. Listo. Les gustó. Y miren, hasta se ve bien amplio, ¿verdad? Se ve súper amplio ya que no está el árbol de Navidad ahí. Y bueno, mis bellezas, pues yo siento que quedó muy lindo. Siento que no se ve triste. Ya se necesitaba, ¿no? Disfrutamos muchísimo la Navidad, pero ya era momento. Y bueno, pues ahora sí yo me despido de ustedes. Espero les haya gustado mucho el video. Las quiero mucho. Les mando besos y bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.